Desde este miércoles el horario de apertura de las playas funcionará igual que la restricción vehicular, es decir, podrán visitarse de lunes a viernes de 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, y sábados y domingos de 5 de la mañana a 8 de la noche. Según informó el ministro de Turismo, Gustavo Seguro, el turismo de sol y playa es piedra angular de la industria. En Costa Rica hay 1.228 kilómetros de costas y unas 600 playas, por lo que las actividades asociadas con ellas son de las preferidas por los turistas nacionales e internacionales. Ampliar el horario de visitación permite al país continuar reactivando el empleo. Con miras a la reactivación del empleo ahora en las zonas costeras del país, queremos anunciar la ampliación del horario de visitación a las playas públicas en Costa Rica. El Ministerio de Salud ha verificado que, en general, ha habido una buena conducta de quienes visitan las playas y las playas no se han convertido en un foco de contagio. Y ahí debo empezar por agradecerle a los costarricenses que han respondido al llamado de hacer turismo nacional con responsabilidad. Por esta razón y en concordancia con el modelo de gestión compartida, Costa Rica trabaja y se cuida, anunciamos hoy una ampliación del horario de apertura de las playas públicas entre semana, de lunes a viernes, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y los sábados y domingos, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, en absoluta concordancia con los horarios de restricción vehicular. Se informó además que las municipalidades de zonas costeras quedan habilitadas para cerrar o limitar horarios si así lo consideran necesario en casos concretos. Agregó que hay compromisos manifestados por inscritos de fuerzas vivas, asociaciones de desarrollo, organizaciones sin fines de lucro y cámaras de turismo, en velar por el cumplimiento del orden público y los protocolos establecidos en las comunidades costeras. Esta decisión debe seguirse acompañando de un estricto respeto a los protocolos sanitarios de prevención por todos conocidos. Pero lo más importante, esto suma esperanza a la reactivación de los empleos en cantones costeros de Costa Rica. Muchas de las empresas son, en su mayoría, pequeñas y medianas en los cantones costeros. Se reactivan cuando hay visitación de las playas. Es importante señalar dos compromisos que tenemos acá. Primero, las municipalidades de las zonas costeras de los cantones costeros quedan habilitadas para limitar esos horarios o incluso cerrar alguna playa, si así lo consideraran necesario en caso de que algo se salga de control. Pero además, este anuncio lo acompañamos con el compromiso por escrito de seis cámaras gremiales de turismo de cantones costeros. En particular, la de la Cámara de Comercio y Turismo de Quepos, la Cámara de Turismo de Guanacaste, Federación de Cámaras del Caribe, la Cámara de Turismo de Punta Arenas, la Cámara de Turismo del Cantón de Osa y la Cámara de Turismo de Puerto Jiménez y Golfito. Todos ellos se han comprometido por escrito no sólo a apoyar esta apertura, sino a seguir ese modelo de corresponsabilidad en la vigilancia de los cumplimientos de los protocolos en las playas. Quiero terminar recordándole al empresariado turístico costarricense que no bajemos la guardia, no bajemos la guardia en la implementación absolutamente exhaustiva de los protocolos de prevención que al día de hoy han probado ser exitosos, tienen que seguir así. Y una vez más, a los costarricenses que tengan la posibilidad de hacer turismo nacional, esta noticia es una noticia positiva, se incrementa el horario en el cual podemos hacer visita de las playas costarricenses, pero debemos hacerlo en burbuja social, con distanciamiento y con todas las medidas que nos ha solicitado el Ministerio de Salud para llegar a controlar esta pandemia que tanto nos aqueja. El titular de turismo insistió en la importancia de cumplir con los protocolos sanitarios.